hola hola a todos cómo están me da mucho gusto que estén aquí pasando por el canal este vídeo el día de hoy está patrocinado por gita home muchas gracias a ellos por patrocinar este vídeo gita home es una compañía donde venden muchas cosas para el hogar muebles este ellos venden por amazon les voy a estar dejando el enlace y toda la información sobre ellos en la cajita de información ellos el día de hoy me mandaron este hermoso mueble que es un archivador este aquí me van a estar viendo armando lo éste si venía con muchos tornillos entonces si me tomó como una hora para armar este mueble pero sobre todo si fue muy fácil de armar las instrucciones bien fáciles solamente que pues como les digo venía con muchas muchas piezas citas que uno tiene que meterle para armarlo y que quede bien también tiene está este detalle aquí que es para enchufar este tu cargador la imprimidora celulares tabletas lo que tú quieras tiene dos de usb y dos de enchufe entonces eso me gustó muchísimo también tiene este cajón aquí que viene con llaves para laquearlo si tienes algo importante que quieras guardar este muy fácil de guardarlo ahí también tiene otros dos cajones para guardar algunas otras cosas y el último de hasta abajo es un poco más grande y aquí es para archivar los papeles que quieras archivar este muy espacioso ahora sí ya que está armado acompáñenme a ponerle algunas cositas que le quiero poner entonces aquí voy a estar colocando la imprimidora y también voy a estar poniendo la tableta para que para ponerla a cargar cuando necesite que se cargue este también voy a estar poniendo algunas cosas de oficina como la engrapadora el yurex este lápices tijeras resistol papel este vamos a hacer este espacio muy bonito y este mueble también al lado tiene como otras dos cajones o tres cajones donde puedes poner así como papel o libros lo que tú quieras poner este mueble está muy bien para colocarlo ponerlo en un espacio de tu oficina si tienes una oficina en casa o también una oficina por fuera te lo recomiendo está bien espacioso y está muy bien para colocar ahí la imprimidora y cosas de oficina que quieras ponerle este y como ven así ya quedó yo lo estuve colocando aquí y creo que quedó muy bonito si te interesa el mueble voy a estar dejando en enlace en la cajita de información y ahorita también está en descuento que te puedes ahorrar 15 dólares en este mueble entonces esa información la vas a encontrar en la cajita de información como les digo y bueno pues les doy las gracias a ustedes por ver el vídeo hasta el final y las veo en el próximo vídeo adiós un próximo vídeo adiós Gracias por ver el video.